Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a darle continuidad el día de hoy a nuestro video dibujando a Iron Man en Inkscape. Vamos a continuar con el brazo izquierdo, miento, derecho, mi otra izquierda, y pues nada, a lo que vinimos. Entonces, que hoy es cuestión de tiempo, no porque no lo tenga, sino que pues vamos, hay que avanzar, hay que avanzar. Vamos a hacer esto un poco más alargado y vamos a meter, digamos, un poquito de esto, y por otro lado, tal vez demasiado largo, pero no importa, porque en todo caso vamos a cubrirlo con esta parte amarilla que vamos a hacer en este mismo instante. Podemos hacer de igual manera, es indiferente si hacemos a través de la herramienta de rectángulos y cuadrados o a través de las curvas de VCR, es exactamente la misma cosa que tendríamos que, pues igual de repente hacer un par de modificaciones a la figura que hagamos, así que, pues, no hace mucho, mucho estorbo. Ah, en cuanto termine esta figura, voy a llamar a mi monitor de teclado de ratón, lo prometo. Creo que lo mío ya va siendo una mala costumbre de esas que se arraigan con el tiempo, así que, lo siento, decía. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a subir esto un poco, pero solo un poco, a decir, ¿verdad? Más o menos por ahí, y vamos a alargar a este muchacho para que vaya detrás exactamente de la figura. Vamos a hacer ahora esta parte de acá. Y bueno, se darán cuenta, pues, aunque sea poco a poco, va tomando forma. Que si esto debería de tardar tanto, pues, para un tutorial, definitivamente que sí, porque la idea es que se vea paso a paso. Para un trabajo ya más, más en serio, definitivamente no. Absolutamente no. Así que, pues, nada, depende de para qué lo estemos haciendo, ¿no? Vamos a hacerlo un poco para acá, para que, pues, dé la impresión que va saliendo de esta parte y no viene desde tan adentro de la figura esta del, que sería del bíceps, del bíceps de esa parte de la armadura. Ahora vamos a hacer esto acá, más o menos por aquí, un poco salido, nos daremos cuenta. Y más o menos, creo que por acá. Ya, ya, ya vamos a corroborar, por supuesto, las fuentes, ¿no? En todo caso, lo importante en este momento, pues, es darle, digamos, la parte más importante de la forma, ¿sí? De hecho, si se dan cuenta, tal vez habrá que reducir un poco estas figuras de acá, porque ya nos pasamos, digamos, de las medidas respectivas. Ups, permítanme que estas tres de acá, estas tres de acá no tendrían que ir dentro del paquete. Así que, pues, nada, las sacamos de la jugada. De momento lo dejamos ahí. Este sí lo vamos a hacer un poquito más grande, solo un poquito. Y esta parte la mandamos para acá. Es que la idea es que esté bastante más proporcionada la cuestión. Y vamos a hacer esta parte que sobresale de acá. Solo que saben que estos dos los vamos a hacer un poco más hacia adentro. Y ahora sí, con la herramienta de curva. Para que vean que es prácticamente la misma historia. Podemos hacer esto. Lo convertimos a trayecto. Control-Shift-C. Lo rotamos primero. Decía. Lo rotamos. Para que quede a la misma altura. Y le damos la rotación adecuada, por supuesto. Y ahora modificamos los respectivos nodos que deban ser modificados. Entiendas estos cuatro de aquí arriba. Porque. Voy a acercar un poco. Porque. Decía. Los vamos a hacer. Hacia acá. Pues para darle. La apariencia que tiene acá. Así que. Como les decía. Esto es. No importa en realidad con qué herramienta vayamos trabajando. Nuestras. Nuestras figuras originales. Todo va a depender de con qué nos. Nos sintamos más cómodos. Al final de cuentas. Pues. Lo. Lo que importa es el resultado final. Si yo me siento más cómodo con. La herramienta de rectángulos. Y me siento más cómodo con. Las curvas de desierto. Repito. Es totalmente. Indiferente. A decir. ¿Verdad? Voy a modificar un poquitico. Estos nodos. Los voy a hacer hacia adentro. Y ahora. Solo hagamos los. Los pequeños detalles. Del brazo. Y el antebrazo. Por ejemplo. Este que parte de acá. Y llega pues. Casi hasta acá. Por aquí. Y aquí. Es una simple línea. En realidad. Si se dan cuenta. Pues no hay que. Modificarle demasiado. A esta parte amarilla. Si se dan cuenta. Pues sí. Hay que modificarle bastante. Porque. Dada la. La. La modificación de tamaño. Pues también se nos. Se nos deformó bastante. En buen salvadoreño. Se nos descuajeringó. Vea que su tutorial. Es un de doble propósito. Si en algún determinado momento. Usted quiere venir a El Salvador. Digamos cuando las cosas. Estén más calmadas. Y haya menos violencia. Ya sabe usted que. Que queremos decir. Cuando decimos ciertas cosas. Y no. No crea. Si es cierto. Estamos. En estos momentos. Llenísimos de violencia. Pero. Somos un. País bonito. Con sus. Bemoles. Como. Como cualquier país. Como cualquier. Conglomerado. De personas. Pues que tenemos nuestros. Nuestros pros. Y nuestros contras. Pues nada. Que si usted nos quiere venir a visitar. Es más que bienvenido. Bien. Esta parte de acá. Esto. Hay un par de. De detallitos. Que hay que. Que hay que dibujar. Así que pues. Nada. Manos. A la obra. Digamos aquí. Perdón. ¿Sabe que? Todavía. Hasta. Esta semana. Y estoy hablando. De que estamos. A qué. Once. Doce. No sé. Algo. De julio. Todavía no. Recién se estrena. Transformers. Age of Extinction. Es triste. Es mejor cuando son los estrenos de tipo mundial. No le parece. Sobre todo para nosotros. Pues los países. Que se nos ha dado en llamar países en vías de desarrollo. Antes se nos llamaba tercermundistas. Y nosotros nos conformamos con llamarnos países bien fregados. Ahí estamos. Control V para duplicarlo. Y vamos a espejar esto horizontalmente. Que no hace falta espejarlo. Viéndolo bien. Esto es más o menos por aquí. ¿Sí? Y nos falta dibujar este pequeño detallito que está entre la parte amarilla y la parte roja. Así que de nuevo la herramienta esta de la pluma. Que pues para más señas se llama Urgas de Vesía. Y hacemos el dibujo respectivo. La herramienta del cuenta gotas. Clic en el color que queremos darle. Muy alta. Así que vamos a bajar estos tres nodos de ahí. Y ahí está. Muy bien. Esto por supuesto que lo vamos a modificar. Porque esto es mucho más. Se ve más robusto digamos que esta parte de acá. Así que pues le damos esa apariencia. Esa robustez. Y pues nada. Como se darán cuenta. Pues empezamos con la mano. Si la anterior la hicimos a puro rectángulo. Esta hagámosla solamente con esta. Con las furbitas. Así que pues empecemos. Solo que vamos a modificar esto. Porque si se da cuenta. Esta parte está demasiado alta. Más o menos por acá. Extremadamente alta. Así que esto hoy hay que subirlo un poquito. Ups. Ahí. Y esta también. Ups. Ahí. Y esto lo subimos hacia acá. Vamos a ver. Este de acá. Ahí. Si después es necesario modificar otro par de cosas. Pues lo hacemos. Ese no es. Tampoco ningún problema. Y empezamos. Con la respectiva. Mano. De nuestra armadura. Y me encuentro a gotas. Para ir ya formando. Y dándole color. Y ahora. Este de acá. Lo tiramos hasta. Aquí más o menos. Luego hasta. Hasta acá. Y. Más o menos ahí. Por supuesto que. Vamos a hacer. Que estos dos. Casen acá. Aquí. Y aquí. Sabe que ya mi ratón. Está. Pidiendo jubilación. Así que si de repente. Ve que yo hago. Y hago. Y hago. Aquí en el monitor. Y. En la vida real. No se lleva. A feliz término. Por eso ya. Mi pobre ratón. Como le digo. Me pide jubilación. Y yo soy. De esos patrones. Negreros. Que no estoy en la disposición. De darle el descanso. Merecido. A mi. Tan valiosa herramienta. Del mouse. Y que conste. No es por cariño. Es por. Por falta de presupuesto. No. No es. No es que yo me encariñe. Con. Con las cosas. No es. No soy tan así. Digamos. Vamos a hacer esto para acá. Esto para acá. Cerramos. Y coloreamos. Ahora vamos a la parte del dedo. El dedo gordo. Y que tendría que salir. Más o menos. Para acá. ¿Cómo está el clima por ahí? Por su país. Por aquí. Por el mío está. La mar de caliente. ¿Sabes? Yo grabo los tutoriales. En. En. En mi cuarto. En nuestra habitación. En nuestra. Digo. Pues de mi esposa y mía. Y. Y créanme. Estoy en estos momentos. Bañado. Empapado. Hace un calor. Tremendo. Ahora. ¿Por qué la pregunta? Sabe que. No sé si usted. Pues. Es de los que. Sigue la cuestión. Del cambio climático. O es de los que no creen. El cambio climático. Y. Que de repente. Me gustaría saber. Curiosidad mía. Nada más. Que si es de los que no creen. El cambio climático. Caray. ¿Cómo? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿No? No sé. De que está. Caliente. Está caliente. Que es un. Un proceso natural. Es un proceso naturalmente creado por. La mano del hombre. Diría yo. Pero bueno. Cuéntenme usted. Qué tan caliente está por ahí. Por donde usted. Habita. Como le digo aquí. Es una de vapor. Tremenda. Tremendo. El vapor. Bueno pues. Aquí vamos. Con el. Primer. Dedito. Y. Pues. Que este está. No llega muy allá. Simplemente. Más o menos. A estas alturas. Lo voy a perfilar completo. Y pues que después. Si es necesario. Lo cambiamos. No es ningún problema. Voy a modificar. Un poquito. La parte de los nodos. Porque. Pues que hay una parte. Del mismo dedo. Que. Hay que perfilarla después. Podría. No. Saben qué. Mejor no. Mejor no. Mejor en realidad. Hago esto un poquitico. Más grueso. Y luego nada más. Le atravieso una línea. Creo que es lo más. Fácil de hacer. Así que. Acá. Acá. Y acá. Ahí. Y bueno. El otro dedito. El día de hoy. Definitivamente. Terminamos con. Con la mano. Con la mano y con el brazo. Definitivamente. El día de hoy. Llegamos a. Al final. De la mano. Ya después. Es. Es un poco más sencillo. Digamos. No. Es un poco más sencillo. No. Pero ya. Nos movemos de esta parte. Porque ya le dimos. La atención merecida. Y es tiempo de. Pasar a otros. A otros. A otros menesteres. Vamos a ver. Este de acá. Está demasiado delgado. Así que lo traemos para acá. Y. Lo hacemos un poco más grueso. Y vamos a hacer. Lo último que llega. Que quiero pensar. Pues que es el. El dedo meñique. El dedo chiquito. Como dicen. Si se da cuenta. Pues. Quizá. Este tutorial. Ha sido. Como que. Un poco más. Para. Para el. Cómo se hacen las cosas. No ha sido. En extremo técnico. Si. Porque. Pues lo que hemos hecho. Es. Relativamente. Sencillo. Pero no por ello. Pues deja de tener su. Digamos que su gracia. No negar a usted que. Nos hemos divertido cantidad. Bueno. Vamos a ver. Esta parte de acá. Lo modificamos un poquitico. Voy a. Insertar. Un cubo. Acá. Lo convierto en trayecto. Control Shift C. Lo muevo. Un poquito. Lo hago. Completamente negro. Y lo envío hasta atrás. Con. Este botoncito. Si. Y. 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 Pues. Como se dará cuenta. Hay un montón de cosas que modificar. Detallitos. Que en realidad son detallotes. Que podemos. Mejorar. Pero que es precisamente parte. Obvia. De. 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 voy a traer hacia adelante porque me interesa hacerlo un poco más sobre eso vamos a enviarlo ahora un par hacia atrás esta línea de hecho es la que me interesa que se vea ahí así que esta la traigo todo hacia adelante y ahora el dedo lo envío un par de veces más hacia adelante y el dedo meñique pues obviamente lo enviamos completamente hacia atrás para que realmente pues dé la impresión de ser una mano así que nos queda un digamos una figura más en parte más o menos de acá y pues que llega más o menos acá vamos a hacer un dedo más por supuesto por supuesto que vamos a hacer que esto esta parte de acá se una con el otro dedo así que vamos a hacer el último dedo porque sólo tenemos tres así que vamos a hacer uno totalmente en el frente si aquí 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 y ahí ahora cuenta gotas el respectivo color lo traemos hasta acá y por supuesto le vamos a hacer la línea divisoría ahí ok ahora esta parte pues simplemente tenemos esto acá y aquí como se da cuenta estoy peleando con mi ratón a más no poder él se empeña en hacerme quedar en ridículo y yo me empeño en no permitírselo la gotas qué pasó acá debería de verse es que sólo es una línea que tontito muy bien entonces le modificamos esta vamos a traerla está un poco hacia adelante de hecho estas dos hacia adelante estas tres hay hay precisamente así que ahora vamos a hacer la modificación de esta parte de acá pues que no es tan 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 angulosa vamos a traerlo para acá y vamos a ingresar uno dos tres cuatro y vamos a seleccionar estos dos los vamos a traer hacia adentro y ahora esta parte de acá una pequeñísima horadación que luego vamos a ya que ya la tenemos hecha pues vamos hacia arriba más o menos por ahí y también lo vamos a hacer cazar con la figura que tenemos en la parte de atrás y más o menos ahí y vamos a hacer un poco hacia atrás pues porque si se dan cuenta pues esta parte del pecho de iron man no existe así que pues porque a partir de acá esto es ups ahí sólo este nodo ahí vamos a hacer que esto venga hacia acá voy a ingresar uno más aquí mejor lo ingreso primero y luego me dedico a modificarlo porque esto lo traemos hacia acá y luego esta parte de acá si se dan cuenta este nodo más este yo lo tendría que traer bastante hacia acá así que este lo traemos hacia acá para ir dándole la forma respectiva ahí ahí ahora sólo nos resta hacer estas estos salientes metálicos de color gris que pasarían por por metal que van a llegar de hecho esto tendría que hacerlo hasta el final pero una vez me me percato es como que ya me di cuenta ahora lo corregimos ni modo es parte de la necedad ustedes ustedes sabrán comprender o al menos eso espero vamos a ir ya casi finalizando esto solamente voy a finalizar con esta parte vamos a darle el color metálico respectivo y una parte un poquitito más pequeña que va a salir más o menos aquí y el color por supuesto que lo vamos a enviar un par de capas hacia atrás ok más o menos ahí y esta se traza se traza se traza se traza ahí ahí precisamente este tendría que ser un poco más pequeño así que pues nada lo corregimos ahí este nodo hacia adentro y este nodo hacia adentro ahora aquí y aquí muy bien ahí estamos vamos digamos que hemos mejorado un poco la figura respectiva que faltan todavía detalles en la parte del torso y etc si definitivamente y vamos a mejorar la mano si definitivamente es más de hecho la mano la vamos a mejorar en estos momentos vamos a hacer el dedo que tenga más apariencia de dedo ahí este lo enviamos todo hacia atrás y pues que por supuesto nos hacen falta las divisiones de las falanges de los dedos que vamos a hacerlo en este mismo instante voy a hacer todos los dedos un poco más grandes y pues que después después por supuesto hay que darles el lugar que les corresponde así que vamos ahora a las divisiones de las falanges cosa que no había hecho ahí hay una y aquí hay otra hay una que vamos a ir hacia atrás por supuesto aquí viene la otra mucho ahí ahí hay y pues por aquí creo que nos vamos a ir quedando prácticamente esto está o bueno pues lo que íbamos a hacer el día de hoy está finalizado así que pues lo dejamos por hoy al menos en donde está ya la cosa cambia un poquitico tal vez esta parte tendría yo que hacerlo un poco más delgada esto un poco más hacia adentro solo un poquito y ahí ahí está bueno de momento repito nos quedamos aquí espero nos podamos ver la próxima semana la próxima semana seguimos con el proyecto de la cámara fotográfica en Blender infinitas gracias por seguirnos en estos videos espero también que se suscriban al blog recuerden en el blog también van a encontrar los archivos originales de esto que vamos haciendo semana con semana cuando es Blender pues los archivos punto Blend cuando son los tutoriales de Inkscape pues los archivos punto SVG para que ustedes los mejoren los destruyan los hagan pedazos hagan lo que quieran con ellos todos estos tanto los tutoriales como las imágenes son tienen licencia Creative Commons de hecho el blog tiene licencia Creative Commons el único problema es que se me ha olvidado ponerle la la plaquita espero poder hacerlo hoy lo que pasa es que tengo una memoria de teflón nada se pega ahí pero prometo hacer todo lo posible seguimos mejorando y terminando de construir Ironman dentro de dos semanas hasta entonces gracias por también suscribirse al canal de YouTube a Guatemala Chávez y por seguirnos en Twitter a través de a Guatemala nos vemos la próxima semana hasta entonces decía larga vida al software libre frío 3 2 y y